Tu cuenta está lista con toda la información anterior. Es momento de usar tu cotizador. Ve a Prospectos y crea una oportunidad de negocio dando clic en el ícono de la estrella. Da clic en Crear documento y selecciona el formato que más te agrade. Salesop tomará los campos del prospecto para llenar el formato. Da clic en Aceptar. Ahora, elige los productos que vas a cotizarle a tu prospecto. Elige la lista de precios que tomará en cuenta para cotizar. En este caso, mayoreo en pesos. Escribe la cantidad y da clic en Agregar. Podrás ver el cálculo de la propuesta para tu posible cliente con los impuestos que ya hayas dado de alta. Puedes agregar un descuento si tu empresa tiene esa política. Salesop te alerta para que conozcas el margen que estás cediendo al ofrecer la disminución de precio. Cuando das clic en Aceptar, debes completar los datos de tu oportunidad de negocio para poder dar mejor seguimiento. Nombra el concepto para tener mayor control. Establece tu fecha estimada de cierre y la certeza, que es el porcentaje de cierre que consideras tiene esta oportunidad. Al dar clic en Agregar, se genera el documento con la cotización. Puedes previsualizarla y enviarla en ese instante a tu prospecto, seleccionando una plantilla de correo que ya tengas lista. Sube tus ventas hasta tres veces al cotizar de inmediato en vez de dejarlo para una hora después. Comienza a ser más veloz y responde en minutos a todos tus posibles clientes. Salesop, el CRM diseñado para incrementar tus ventas.